Nosotros habitualmente le decimos que se controle una vez por año, con la intención de que se controle por lo menos cada dos años. ¿Por qué es esto? Porque un paciente con glaucoma, para causar un deterioro importante de la visión, lleva un periodo de 10 años, ¿cierto? O sea que una persona que se controle cada dos, vamos a encontrarlo correctamente. ¿Qué pasa? El tiempo pasa para nosotros muy rápidamente, para todos, entonces las personas que si le decimos cada dos años, vienen cada cuatro o cinco y ya el deterioro va a ser más importante. Yo pienso correcto que una vez por año o cada dos, sí, es lo adecuado. ¿Cuál es el paso posterior a hoy o, por ejemplo, en una consulta en policlínica, tanto en salud pública o privada, cuando se detecta que una persona tiene glaucoma o que sobrepasa el límite? ¿Qué es lo que se hace? Bien, las pautas que se manejan son medicarse, habitualmente con gotas, ¿cierto? Uno, dos, tres tipos de gotas diferentes, depende de la magnitud de la presión. Controles cada tres o cuatro meses, ¿está? Y campo visual, que es el clásico, una vez por año, una vez que se llega al diagnóstico de glaucoma, ¿no? ¿Luego se puede llegar a la operación? Sí, la cirugía se llega a cabo cuando no se satisface la bajada de presión con las gotas indicadas, ¿cierto? Es una forma modular, una forma más de modular la presión ocular, para intentar sustituir o ayudar a las gotas para bajar la presión ocular, ¿no es cierto? Pero siempre que con las presiones ocular estén adecuadas con gotas, no sería necesaria la cirugía, que es una agresión más hacia el órgano.